Eugenia Leon me ha dado varias de las más grandes alegrías de mi vida. La primera ella no me conocía, la escuché cantar en una peña en San Ángel. Eugenia tal vez no se acuerda de ese concierto, pero fue algo tan absolutamente extraordinario, tan emocionante para mí ver a alguien de mi generación que estaba en un lugar para mi sagrado. Muchos años después tuve la suerte de contar con su amistad, hemos tenido conversaciones muy hermosas y otro regalo grande, ese regalo de la amistad no tiene par, y otro regalo grandísimo que me dio fue que un día en un concierto de ella en Bellas Artes, cantó usando de interludio entre sus canciones algunos poemas míos. Después la fuimos a ver a su camerino, nos abrazamos, nos tomamos una foto porque no queríamos olvidar nunca esa profunda alegría. Eugenia ha sido mi voz, ha sido mi cantante, la escucho cuando estoy triste, la escucho cuando estoy contenta. Vive conmigo como si fuera un alma de bolsillo que traigo aquí acompañándome. Y encima de eso he tenido la suerte de comer de su mesa, he tenido la suerte de tomarme un vaso de vino al lado de ella y es un ser al que nunca jamás podré agradecer tanto que la quiero y la dicha de haberla conocido. Viva Eugenia León.